Hola mi gente, ¿cómo estás? Te saluda Charlie Buitrago desde aquí de la iglesia de New Spring en Anderson. Eso es correcto, Anderson, porque aquí va a ser la sede de la noche favorita de todo el mundo. Noche de alabanza, Dios de mi ciudad, va a ser esta vez aquí en Anderson el 11 de octubre. 11 de octubre, anótalo en tu calendario, invita a todo el mundo porque tengo un amigo muy especial que va a estar con nosotros. Se llama Daniel Calvetti, Daniel Calvetti va a estar con nosotros el 11 de octubre en la noche de alabanza, Dios de mi ciudad. Ya estuvimos en Párezville, ya estuvimos en Greenville, ya estuvimos en Spatenburg, ahora nos venimos para Anderson, vénganse que está cerca. Viene gente de todas partes, Charleston, Clemson, Columbia, todo el mundo va a estar aquí y vamos a llenar esto, no solamente contigo, pero en la presencia de Dios y me encantaría que estuvieras con nosotros. Noche de alabanza, Dios de mi ciudad, Anderson, el 11 de octubre.